El máster en Dirección de Seguridad, Ciberdelincuencia y Terrorismo de la Universidad Europea de Valencia es un máster muy completo, porque no sólo a una materias generales, como por ejemplo todo lo que es la normativa sobre seguridad privada, que por eso tiene esa capacitación para luego solicitar el grado de dirección en seguridad privada, sino que además tiene materias como por ejemplo el terrorismo, la delincuencia organizada o todo lo relativo a ciberdelincuencia, que son materias muy importantes, ya que están ahora mismo en plena expansión y de eso vamos a tener que trabajar los criminólogos en un futuro muy cercano. La visión principal de la Universidad Europea de Valencia es la excelencia académica, es decir, queremos que todos nuestros alumnos salgan formados de manera académica y también con todas las competencias necesarias para el mundo laboral. El modelo académico de nuestra universidad está centrado en el aprendizaje experiencial, lo que hacemos principalmente es que el alumno aprende haciendo, de manera que cuando sale al mundo laboral tiene una red que le permite afrontar los retos profesionales. Es un máster que nos va a capacitar para poder acceder a fuerzas y cuerpos de seguridad, para trabajar en entornos relacionados con el ejército, con el Centro Nacional de Inteligencia, con organizaciones internacionales como la Interpol y además nos da una visión de conjunto que nos permite a los que pertenecemos al ámbito de la seguridad el poder incluso trabajar en medios de comunicación como asesores en la materia o asesores políticos, quiero decir, es un campo muy muy amplio el que nos permite o el que nos va a poder dar acceso este máster.